¿Cómo están mis amigos? Volviendo a explicar este amplificador que tenemos aquí, podemos observar que tiene dos etapas. Una que podemos llamar pre y otra que podemos llamar depotencia. Esta primera etapa podemos observar que tiene una resistencia de polarización de un K tanto en este transistor, en el colector de este transistor, como en el colector de este transistor. Eso obviamente es lo que me permite a mí controlar la corriente de polarización del circuito, que a su vez está conectada a estos diodos con esta resistencia que ajusta el punto perfecto de polarización. Esta resistencia lo que permite es evitar la distorsión del cruce por cero. Cuando no está bien ajustada, pues tenemos cierta distorsión del cruce por cero. Bien. Antes de continuar la explicación. Luego de esta primera etapa tenemos la señal llega a los amplificadores de potencia que están aquí. Estos amplificadores tienen una polarización ya con una resistencia más pequeña. Fíjense que estas resistencias son de 100 ohm. Obviamente aquí tenemos una ganancia de corriente que va a excitar al amplificador de potencia. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, etc. Aquí tenemos la etapa de potencia y podemos observar que en la salida del amplificador hay estas resistencias de pequeño valor que sirven para proteger, obviamente, o limitar la corriente de cada etapa de acá. Aquí podríamos colocar más etapas. Entre más etapas colocamos, pues más corriente vamos a tener y vamos a poder obtener una señal de mayor potencia. Normalmente los amplificadores están hechos así. Los de potencia tienen, por decir algo, 5 transistores en el lado positivo y 5 transistores en el lado negativo. NPN y PNP. Y así logran, obviamente, aumentar la potencia. Porque un solo par de transistores no nos daría la potencia. O sea, el más potente que hay, a lo sumo nos daría, por ahí, siendo optimistas, unos 100 vatios de potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen muchos. Entonces, cada par de transistores puede estar entregando 100 vatios de potencia. Luego, si tengo 4 transistores, podría tener un amplificador de 400 vatios. Si tengo 8 transistores, sería una potencia de 800 vatios. Por eso los amplificadores de potencia los vemos llenos de transistores de potencia. Igualitos, ¿no? Están a un lado una serie de transistores y al otro lado otra serie de transistores. De esa manera logran tener bastante potencia. Pero para el ejercicio en particular, pues, hicimos solamente este grupo de transistores. Aquí tenemos la señal de entrada. Esta es la señal con un generador de señal. Podemos observar que la resistencia que tenemos conectada aquí es una resistencia de pequeño valor. Es de 5 ohmios. Y aún así, podemos obtener la señal de potencia. Si yo conectara esta resistencia directamente aquí al generador, no lograría tener señal porque el amplificador tiene una resistencia de salida alta. Y entonces todo el voltaje se quedaría en la resistencia interna. Aquí podemos observar que cada fuente, mire, está consumiendo 2 amperios. Lo que quiere decir que le está exigiendo bastante corriente aquí al circuito que entrega toda esa energía a esta resistencia que tenemos aquí. Estas que tenemos aquí, mire, solo son de 1 ohm, la serie de protección. Pero la que tiene de salida está como si fuera el parlante. Esta es como si fuera el parlante. Esa es de 5 ohm. ¿Sí? Bien. Para terminar con el video, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etc. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.